La persona que diseña los cascos de Lewis Hamilton nació en Brasil. Tiene 45 años y vive en Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo. Su nombre es Raí Caldato y como el piloto británico, tiene al mítico Ayrton Senna como inspiración. Su historia conjuga vocación, altas dosis de pasión y un puntito de arrojo. Comenzó como suelen iniciarse las relaciones en estos tiempos por redes sociales. En enero de 2017, Hamilton lanzó un concurso en Instagram, el premio Diseñar el casco de esa temporada y conocerla en persona. Mandé cuatro diseños entre los más de 8.000 de todo el mundo y gracias a Dios acabé siendo el vencedor. Recuerda con orgullo a este diseñador industrial con un posgrado en marketing y que tuvo el ingenio de conectar a Hamilton con Senna en su ópera prima para el ídolo de Steven Neige. En noviembre de ese año de 2017 se encontraron en el Gran Premio de Brasil y ni corto ni perezoso le propuso que le gustaría diseñar para él el resto de su carrera. Y así hasta el día de hoy. A partir de ahí, las puertas se le abrieron de par en par. Dos años después empezó a trabajar en el estudio de Alan Mosca, hijo del fallecido Sid Mosca, una eminencia del arte gráfico que personalizó los cascos de Senna, Emerson Fittipaldi y otras estrellas como Michael Schumacher. De Hamilton destaca su lado espiritual, lo que al final le influye a la hora de presentarle nuevos modelos. Por ejemplo, ese lado místico fue el que le inspiró para elegir el color morado en 2020, que luego se combinó con el negro en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Hay años que pide una cosa más agresiva y otros algo más calmado, tranquilo, pero de forma general le gustan las líneas más simples, un diseño más refinado, más limpio, de talla. Caldato le presenta de media 20 diseños por año. Para 2022 revela que ya tiene listos cuatro o cinco bocetos.